Y vamos a hablar de por qué fuimos destituidos, ¿no? ¿Cómo es tu tema? Ajá, destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios. Sí, es que la semana pasada vimos que era la gloria de Dios, ¿no? Ok. Entonces vimos que era pues su carácter, su esencia, lo que él emana, lo que él es, todo él, ¿no? El hombre fue creado a su imagen. Claro. Y en mucho decir a su imagen es referirse a eso, que él es de dentro, ¿no? Porque Dios no tiene cuerpo como el hombre, sino que se refiere a fuimos hechos con su carácter, con muchas de sus perspectivas, con sus emociones, con sus formas de pensar, formas de ver. Muchos de los atributos transferibles fueron puestos en el hombre. Y esa era la gloria de Dios, la imagen de Dios en el hombre. Entonces, al momento que Adán y Eva cometen la falla, el error de actuar por sus propios criterios, somos, dice la Biblia, destituidos. La palabra destituido es alguien que tenía una posición y ahora es puesta debajo o inferior a la posición que tenía. O es muy fuerte también porque también connota el alejado, o sea, puesto en otro lugar pero lejos. Entonces, destituidos de la gloria de Dios, ¿qué quiere decir? Que el hombre ya de repente, de momento, ya no tenía aquella imagen de Dios, aquel carácter de Dios. Esa postura que Dios le había dado. La postura, sí, y las habilidades para hacer su voluntad, la facilidad quizá para oírlo, para verlo, para obedecerlo. O sea, totalmente en un estado terrible, esa es la condición de pecado, ¿no? Un estado que es totalmente opuesto a Dios y opuesto y además hostil a Dios. Y ya totalmente incapaz de saber siquiera la voluntad de Dios, mucho menos hacerla, ¿no? Claro. Entonces, quedó la raza humana, quedamos en una condición terrible, tremendamente terrible. Hay un autor, Tozer, en uno de sus libros, él habla que el hombre cuando peca se le olvida cómo era Dios. Y a mí eso se me hace muy fuerte y es real, porque Adán primero y Eva veían a Dios, o sea, no sé cómo exactamente, pero tenían una relación profunda con Dios, ¿no? Sí, íntima con Él, ¿no? Sí, y de momento se les olvidó cómo era Dios, tan se les olvidó que Adán, cuando oye que Dios viene, se esconde, porque pensó que Dios estaba enojado. O sea, perdió por completo la imagen. Y de repente es como decir, chin, de ahí viene mi papá y ahora, ¿qué le digo, no? Ajá, ajá. Le desobedecí. Sí, pero nunca pudo percatarse que Dios venía a, pues, a confirmar o a empezar un pacto con ellos, ¿no? Y él no lo vio, o sea, él pensó que Dios venía, pues, no sé, tal vez a matarlo o a, no sé, ¿no? A arrependerlo, ¿no? Ajá, por lo menos. La falta que había hecho, que él sentía, ¿no? Ajá. Entonces, estar destituidos de la gloria de Dios es algo muy grave, es muy fuerte y es algo que, bueno, gracias a Dios, Jesucristo resolvió, Jesucristo restauró, ¿no? Él que viene a ser una reconciliación. Exactamente. Y la palabra reconciliación es volvernos a ser de la misma naturaleza. O sea, Jesús hizo que fuera restaurada la gloria de Dios a nuestras vidas, ¿no? Sí, es bien padre. El libro de Romanos precisamente lo dice, ¿no? Por cuanto todos pecaron o desobedicieron, están destituidos de la gloria de Dios. Así es, así es. Entonces, es importante hacer conciencia de eso porque yo creo que cuando podemos ver esa condición de haber sido destituidos de la gloria de Dios y después ver la obra de Dios que por su pura gracia quiso volver a dar eso a nuestra vida, eso nos hace valorar la obra de Jesucristo, yo creo, ¿no? Y ahí es donde lo platicábamos. Mucha gente nos perdemos, ¿no? En nuestra soberbia decir, ¿cómo por qué? ¿Y usted? ¿Cómo por qué? ¿Por qué me tengo que reconciliar? ¿Cómo por quién? Y eso nos detiene a recibir esa gracia. Exacto, exacto. Es un regalo divino, o sea, que solo Él puede darnos. Solo Él, solo Él, y Él puede hacerlo nada más. Y sí, de verdad, es bien importante, y aún como creyentes, estar conscientes que nuestra condición era hostil a Dios, era enemiga de Dios, totalmente opuesta a lo que Dios es. Y que si Él no hubiera intervenido, nos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios podía haber dicho, o sea, Dios podía haber venido a hacerse hombre y venir a emitir juicio, y no lo hizo así, vino a salvar. Sí, vino a dar una reconciliación. Exacto. De su creación. Exacto, a pesar de que nosotros ofendimos su gloria, porque imagínate que tener su gloria y pecar en tu mismo ser, es una ofensa a su gloria, o sea, el pecado es la mayor ofensa a la gloria de Dios. A lo mejor yo puedo hacer algo contra ti, pero no es tan grave el hecho como que estoy ofendiendo la imagen de Dios. Enfristeciendo su corazón, ofendiendo de alguna manera. Sí, y la soberbia es una de esas. Yo, por ejemplo, antes de conocer y de leer y de tener todo eso, le comento rapidísimo cuando yo escuchaba que decían, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya va a estar para sanar mi alma. Yo decía, ¿cómo que no es digno? ¿Qué onda? ¿Quién es? No, no nos sabe, es soberbio, es muy ignorante. Sí, así es, así es. Sí, 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 eso nos pasa. Sí, pero gracias a Cristo recuperamos esa imagen. Sí, definitivamente hay que quitarnos todo el velo, hay que quitarnos toda esa soberbia, ser humildes de corazón y aprender a escuchar. Así es. Escuchar la voz de Dios y escuchar realmente las enseñanzas, ¿no? Claro. ¿Tienen dudas? Abran su Biblia. Pues ahora, en esta ocasión, ya ve que hemos formado un museo desde el 2010 a la fecha y le puse el nombre de John Nack. Sí, así es. Pero, ¿quién es John Nack? Exacto. Entonces, por aquí hay unas imágenes donde mencionamos cuáles son. Ahí lo tenemos en pantalla. Él es. John Nack nace en 1914, curiosamente. Estamos en un 14. Estamos en un 14, qué coincidencias, ¿verdad? Sí. Y muere en el 2004. Pero lo interesante de él es que él, a los ocho años, con su familia va a Japón a cuidar a los abuelos, la clásica costumbre japonesa. Sí, sí. Entonces, ahí está hasta los 21 años. Y ya cuando regresa, ya se regresa a Colorado, porque es donde nace, y 10 años después se van a California. Y en California es donde desarrolla toda su profesión. Eso es. De jardinero, paisajista y bonsaísta. Guau. Oiga, ¿será que cuando estuvo, aun cuando era muy pequeño en Japón, empezó con esta inquietud? Ya, bueno, es de origen de jardineros. Sí. Entonces, va, aprende más la jardinería y aprende las reglas del bonsaí. Guau. Y gracias a eso, regresa a Estados Unidos y entonces desarrolla el bonsaí. Pero el bonsaí era una cosa muy, muy cerrada entre japoneses. Pero después lo van abriendo, lo van abriendo y da a conocer el bonsaí, no nomás en Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica. Y escribe dos libros, el uno y el dos, que es la Biblia del bonsaí. Y es el desarrollador del bonsaí en toda Latinoamérica. ¡Qué barbaridad! Y una cosa más, por sus árboles tan de calidad, se exhiben en el arboretón de Washington, y ahora que falleció, desde que estaba en vida. Sí. Y ahí están sus principales obras. Y el más importante se llama Goshin, el guardián, le llamaba el guardián. Y parece que los árboles que están ahí representaban a los miembros de su familia. Entonces, ese está y lo tomé como símbolo para el museo, como un logotipo y junto con la foto de él. Entonces, ese es el gran maestro, John Nacka, que ha desarrollado el bonsaí. Después en Europa hicieron más libros, pero todos basados en lo de él. En lo que él escribió. Lo pusieron de colores, lo separaron por capítulos, porque además él era un gran dibujante. Entonces, dibujaba los estilos del bonsaí, pero los dibujaba él personalmente. Eso es. Y de hecho, es un gran dibujante. Entonces, esa es la historia de él. Oye, ingeniero, y le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué pensó usted en ponerle por nombre a su museo el de él? En honor a él. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y un gran maestro, muy simpático. ¿Toma usted alguna clase con él? Un taller, un taller. Muy explícito, un gran personaje. Y entonces ahora, cuando comenzamos el museo en Matlisco, dijimos, ¿quién? Pues el nombre de él. Entonces, la idea es invitarlos a que nos visiten. ¡Suscríbete al canal!